Asimismo, el gobierno del estado anunció que en próximas semanas también se invertirán en trabajos de rehabilitación para el Parque de Morales. El Poder Ejecutivo Estatal anunció el proyecto de rehabilitación para el emblemático Parque de Morales en la ciudad de San Luis Potosí. Esta iniciativa, que se estima tendrá un costo de 100 millones de pesos, tiene como objetivo principal revitalizar este espacio público para el disfrute de todas y todos los potosinos. Pasando a la elección, lo estamos calculando para no politizar un poquito las cosas. Arrancamos también la remodelación de todo el Parque de Morales, más de 100 millones de pesos para el Parque de Morales. Vamos a rehabilitarlo todo. Vamos a tirar pasto, vamos a poner árboles, vamos a hacer área para perros, área para kit para niños. Se va a cerrar para que esté más cuidado. Va a poder permanecer también abierto hasta muy altas horas de la noche para que puedan hacer ejercicio. Va a haber un gimnasio nuevo también en el Parque de Morales. Se va a rehabilitar todo el lago completo de los patos. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.